El universo de mi barrio es infinito, es una vuelta a la manzana, su hermosura. En cada página una historia interminable, en cada calle un camino a la aventura. Cuando era niña me trepaba en su lucer, para mirar la murgadez de un limonero. Nuestra pobreza siempre encontró la salida, fuimos armando cada historia en una esquina. Vamos andando junto a los otros, los que crecieron en el refrán. De humilde cuna, con su fortuna, los que escribieron, los que vendrán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4 del refrán. Un placer de volver a reencontrarnos nuevamente, una nueva semana más en este podcast. Súper contento de volver a recibirlos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una charla, un episodio tal vez un poco más largo que lo normal. Pero sin ningún tipo de duda vale la pena. Tuve una charla preciosa con la batería de la trasnochada. Con Rodri Sousa, Facu Jiménez y Cami Caballero. Y con Santi García, el Tato, el negro Tato que nos abrió las puertas de su casa. Para tener una charla preciosa sobre muchísimas cosas. Sobre la vida, sobre la batería, sobre la historia que tienen ellos como músicos, como percusionistas. Sobre la relación que tienen ellos arriba del escenario, abajo del escenario. Y sobre muchísimas cosas desde la idea de cómo generar, de cómo nacen los ritmos a la hora de componer una canción para el espectáculo. O también desde la utilización de distintas herramientas que ellos tienen. Una charla preciosa que, como dije, es un poquito más largo que lo normal. Pero bueno, éramos cinco charlando al mismo tiempo. Así que es una charla súper rica, súper linda. Que de verdad a mí me gusta mucho agradecer. Nuevamente desde ya a los chiquilines por recibirme. Por tomarse un ratito para charlar conmigo. Y espero que a ustedes les guste. Que a ustedes les parezca bonito también. Y que les pueda dejar algo tal vez, ¿no? Para la memoria, para guardarse. Una charla preciosa nuevamente que ya mismo la vamos a empezar a escuchar. Que es muy sonora, es muy percutiva. Tiene muchos sonidos de fondo de copas de vino que se llenan. De golpeteos en la mesa. Pero bueno, no podía ser de otra manera estando con estos tres grandes percusionistas. Así que los dejo entonces con la conversación que tuvimos anoche con la batería de la trasnochada. ¿Cómo andan vos? Gracias. Bien de bien. ¿Todo bien? Bien de bien. Gracias por recibirme. Estamos en tu casa, Rodri. Tuya y el Tato. En la casa del Tato. Y mirá, mirálo. El Tato está en la altura. Eso. Con un teléfono. ¿Todo bien? Y me encanta que estemos, que estemos, estar con los tres. Porque es como una unidad. Los tres son como una cosa sola. Claro. En cierto sentido, ¿no? Y me encanta y son mis amigos y los quiero mucho. Y sé que podemos hablar de pila de cosas. Pero quería arrancar preguntándoles porque los tres son músicos, son percusionistas, son artistas. Pero los tres llegaron a tocar en Murga por motivos diferentes o por razones diferentes. Y quería empezar un poco de eso, la típica, ¿viste? La típica pregunta de vos, ¿cómo arrancaste vos en…? Claro. A vos como que no, no te queda otra. Y yo empecé medio como el plan de la Murga, o sea. Empecé a tocar Murga, o sea, después de salir en Carnaval y de la movida del parodismo. Y salimos en Parodistas, en Promesas había salido en Humoristas también. Y bueno, pintó en realidad. Cuando surge lo de la Murga, Murga Joven, yo salía cantando. Y tocaba, mirá, el primer año de la Murga con Murga Joven, 2004, tocaba el Rafa Maciel, Los Platos. Es verdad. Posta. Es verdad. Después la Murga de Arano salió por varios años y en el 2007, que fue cuando ahí medio que se consolida la Murga y el grupo y eso. Y sale Nico tocando Los Platos ese año, que trabajaba ahí en la estación, en la ANCAP ahí de acá, de Clínica, en la que acabamos de ir a comprar el vino. Sí. En eso laburaba Nico, de pistero, de un crack. Y ahí lo conocí al Martín, no sé cuánto, y tocó el Nico. Y yo salía cantando. Y después el Nico dejó de ir, dejó de ir. Y hay un toque que hay un video en 18, video en YouTube que estamos tocando en 18, en la plaza. No me acuerdo de qué plaza, ahí por Magallanes o una plaza. La de los bomberos. Sí, ahí va. Y ahí no había platillero y estaba los platos ahí y ya me gustaba la percusión y tal, y ahí cogí y agarré los platos. Entonces medio que fue como, agarré los platos y al siguiente toque no estaba y toqué los platos y al ensayo toqué los platos. Y al año siguiente en Murga Joven salí tocando los platos. Y al año siguiente fue el primer año en la Murga. Entonces, o sea, fue medio que... Como te dije que no te quedó otra, porque sabía más o menos la historia. Y como el mismo proceso también de la Murga, como ese proceso del parodismo, no sé qué, a la Murga. Eso igual, es igual. Aquellos no, aquellos empezaban tocando de toda la vida. No, porque ponele, con tu hermano, con el Fede, capaz que le encontrás una conexión más directa, porque estaba en la banda, en los Gurrumines y en los Singles con ustedes, pero tocaba la bata. Claro, tocaba la bata. Entonces como que estaba medio de cajón que iba a terminar tocando. Sí, sí, claro, obvio, obvio. Pero vos tocás el bajo, vos sos el por debajo. Sí, sí, no, más bien. O sea, en un momento, yo creo que me gustaba más cantar en realidad, pero en un momento me di cuenta que no podía salir cantando. Sí, estaba chiquito, estaba chiquito y estaba cantada ahí, gozo, pero estaba, me gastaba la garganta enseguida, o sea, cantaba una presente y ya me mancaba. Una bala. Era, tenía una bala sola, era muy poco, era muy poco. Entonces cuando pinta ese agujero que quedan los platos ahí, y en un momento dije, ta, es un éxito. Me metí ahí, gozo, y ahí la fui llevando, divina, ahí la fui llevando bien. Pero cantando me quedaba chiquito. ¿Y cómo la llevabas al principio, con los platos? Con los platos, y más o menos, hasta ahora. Pero ta, la vamos llevando ahí. ¿Vos? Yo me volvía en Clarnoveli. Me gustaba la murga, pero no podía cantar. No era lo mío. Entonces estaba a los 8, 9, por ahí, arranqué a aprender, a ir a clase. Y como a los 11, pinta a salir en un canal de promesa, y arranqué. Todos los años. ¿Dónde tomaste clase? Venía a Lever Pintos a casa, a enseñarme. Particular. Particular, los martes y los jueves, y hago un taller, quedaba en los libros. Por el Prado, mi viejo me llevaba todos los días. ¿Y ahora en qué? ¿Pero iba solo? No, mi viejo me llevaba todos los días. Pero quiero decir, había amigos, compañeros. Particular en casa, mano a mano. Sí, no, eso voy a ir. 9 años enseñándome, yo no entendía nada. Eso por tu viejo, en realidad. No, pues yo quería ser murga, pero no era, el camino del canto no era. No era por ahí. Pero conocías toda la movida por eso. Claro, obvio, por mi viejo. Siempre se escuchó mucha murga en casa. Y de ahí a las promesas. A las promesas. Y yo salí en la zafada. ¿Ya arrancaste en la zafada alguna vez? No, salí donde se vio el primer año, después en una burla de cerro, mano a mano, y después en la zafada. Ahí conozco al Ale, que después es el que me lleva a la muro, a la gran. Claro, el personaje siempre tocando saliste. Siempre tocando. En la promesa. Siempre tocando. No, toqué los platos y los reos. Ah, y los reos no toqué. Nunca. ¿Nunca te tocaste el reolate y la burla de cerro? Yo era joven, como en 2015, 2016. ¿En la promesa nunca tocaste el reolate? ¿Posta? No. ¿Cuántos años saliste en promesa en total? Salí del 2011 al 2018. Ocho carnavales. ¿Ocho carnavales? Ocho carnavales. ¿Y cuántas veces ganaste mejor batería? No, pocas, pocas. Dos creo. ¿Mejor batería? Dos, dos. ¿12 de ocho muchísimo? No, poco, poco. ¿Estás loco Facundo? Dos de ocho muchísimo. Sí, lo que pasa es que siempre nos ganaban los mismos. ¿Quiénes te ganaban? El A.U.P.R. El Soto. Sí, nos ganaban. Porque ellos estaban en los Pepinitos. ¿Y en los Diablitos Verdes no llegaron a salir también? No, no llegaron a salir. ¿Ellos? Ellos, sí, no sé, no sé. Pero estaban en los Pepinitos. Ah, en los Pepinitos. ¿Quién en el A.U.S.? Sí que comíamos los Pepinitos. Sí, güey, sí. Yo se los digo, bueno, ahora. ¿Y tus compañeros de batería en la Zafada? ¿Tus mejores años fueron en la Zafada, ponele? Claro. ¿De dónde hiciste conocido? ¿De la Promesa? Claro. Claro, sí. ¿Y quiénes eran los otros? Tocaba con el Nico García. Seguro. Que sigo tocando ahora en la Mura Club. Y con el Tachuela. Sí. ¿Y siempre con ellos? No, sí, toqué como, sí, cinco años con ellos. No, tres años. Después toqué con Martín Rodríguez. Ah, pero también te buras como tres de ocho es pila. Dos de ocho. No, pero si tocaste tres años. Ah, obvio, eso sí. No, no mucho, tres. Sigo tocando con ellos, aparte. Bueno, la Promesa. Ahí va. Ah, como una jovencia. Así que es muy chico. Ah, si me dices Promesa no, no sea malo. No, no. Al 2018 me fui. Igual estamos diciendo que arrancaste de muy chico, pero fue hace nada, claro. O sea, dice que arrancó a los nueve años y tiene 19, o sea. 21. 21. ¿Vos y Dustin? Matt Damon. Matt Damon. Yo también, siempre se escuchó mucha murra en casa. Mi vieja, mi viejo, re murguero. Iba al tablado de guacho, iba al defensor Sporting, primero me dormía ahí en el brazo de mi madre, después jugaba a la condía y juegos ahí en el tablado y en el 98 creo que fue, empecé a bancar para arriba así. Me acuerdo, vi la Contra, vi Saltimbangue y ahí me pire con la murra. Y ta, y arranqué a los diez, arranqué a estudiar. Pero nunca saliste en Promesa vos, ¿no? No. Nunca, no conocí, mirá, yo te vi a vos en Promesa y a tus hermanos en la intendencia ahí. Sí. Eso me acuerdo. Pero nunca, no, como que no lo conocí el mundo de Promesas ahí, en ese momento. Y nada, y mi viejo armó una murga en el laburo de él. ¿Ah, sí? Sin ningún fin más que cantar y eso. Y ahí fue mi primer lugar que toqué. Red. ¿Dónde arrancaste a estudiar me dijiste? Arranqué a estudiar en el TUM con el PITUF, a los diez. Me metí dos años con él. Y ta, y en el 2002 salí en Don Timoteo con mi viejo. Fue la primera vez que salí, en el carnaval mayor. Con él, yo tocando los platos. Me acuerdo que él se fue a probar la murga y yo lo iba a acompañar nomás. Y un día empezó a faltar el platillero y me agitaron ahí. Y vos ya venías estudiando. Sí, hacía dos años. Y tal, y ahí hice ese carnaval, estuvo fuerte, la experiencia fue... ¿Qué tenías? Pasó todo, yo tenía doce. Muy chido. Doce, pino. Doce años, primer año de carnaval es muy poco. Es muy poco. Y doce en una murga. Claro, con gente grande. Con gente grande. Estuvo muy pintoresco, la verdad. No sé, yo qué sé. O sea, con doce años fue mi primer año en Las Promesas. Claro, pina. También. Y vos también. Yo creo que con trece. Sí, doce. ¿Dos mil dos no fue? Dos mil dos. Y tenemos la misma edad, yo tenía doce. Doce entonces. Pero bueno. Y ahí estuvo, además, salí con mi viejo, estuvo recontra zarpado. Vivirlo con él, estuvo muy bueno. Y ahí al otro año me acuerdo que di la prueba cuando nos solían a salir, tocando el bombo. No la pasamos. Dos mil tres. Y ahí nunca más. Me alejé hasta el dos mil seis. No toqué más nada, no hice más nada. La abrí totalmente. ¿De batería de murga o de música? Sí, de murga, de todo. Me acuerdo que mi viejo infartó en el dos mil tres. Fue por eso, me parece. Yo estaba con él, no solían salir. Pintó toda una maniobra ahí que le operan el corazón a él. Y ahí nunca más. Fue tipo pum. Hasta el dos mil seis que el chino Bains me agitó para ir a... Y el Nachito, ¿verdad? También. Claro. A Fasa Escuara, a Murra Joven. Estaba en la arquitectura. Yo vivo muy cerca de ahí. Y ahí arranqué de vuelta con Murra Joven. Y Murra Joven hiciste una banda de años, ¿no? Hiciste dos mil seis, sí. No sé, ocho, capaz. Ocho años de Murra Joven. Siempre tocando, ¿no? Siempre la batería. Tocando, sí, también. Sí, también me gusta cantar, pero también no. No hay people, ¿no? Para ese rubro. ¿Ustedes sienten que es un laburo complejo? O sea, tienen la realidad de que es un laburo complejo. Más allá de que lo gozan, lo disfrutan y está además y les sale como natural. Pero yo sé porque los conozco que ustedes se toman el trabajo de perfeccionalizar, de perfeccionar, digo, hasta el último detalle, los golpes, los cortes, cuándo arranca la bata a tocar, cuándo se está diciendo un diálogo, cuándo corta, cuándo, qué ritmo va acá, qué ritmo va allá. ¿Ustedes son conscientes del laburo complejo que hacen? Sí, obvio, seguro, seguro. Sí, porque aparte, ¿tá? Tendés que se pila de formas de hacerlo, que una es hacerlo así nomás, como salga. Y muchas veces no tenés mucho tiempo y vas sacando las cosas así como salen. Pero después está bueno y creo que también estos años así que empezamos a tocar juntos y eso, pintó como una onda de que todos fuimos hacia ese lugar que decimos. Entonces era mucho más fácil porque era simplemente actuar ahí. Teníamos las ideas y cuestiones y bueno, está, vos esto acá, esto acá, no sé, tal intención o este pique. Y son cosas que se van como ensayo a ensayo ahí, se van puliendo y cosas que ya pasan a ser medio carnaval y en mitad del carnaval un pique que no venía saliendo sale y empieza a salir ahí y tiene que pasar mucho tiempo y pinta eso. Y ahí está bueno, ahí cuando ves como la jugada, ¿viste? Cuando te escuchás ahí. O cuando puede surgir una idea o un cambio en pleno carnaval también. Sí, también, también, seguro. Pero también eso depende en pila del tiempo que tengas. Pero sí, para mí, yo creo que sí, que somos, o yo por lo menos soy consciente de que laburamos, de que le metemos horas. Lo que tiene que está bueno para mí es que primero que siempre es un laburo que surge después de, ¿no? O sea, la batería siempre está ahí. Entonces vos ya cuando tenés que empezar a tocar, ya escuchaste como suena. O sea, tenés una ventaja contra los que están sacando un arreglo cantando, ¿ves? Entonces ya ahí surge un poco más fácil. Y después que surge una idea, un pique y nos lo ponemos a hacer y sale, ¿viste? Y si no sale, lo hacemos otra vez. Y si no sale la segunda, lo hacemos la tercera. Y así hasta que salga. Y ese es el plan. Obvio que tampoco nos casamos. Si esto no sale, vamos a buscarlo por otro lado. Capaz que no es por acá. Pero sí, somos conscientes de que laburamos para eso y de que nos gusta. Porque después del hecho de nosotros, mucha gente, claro, cuando escucha la murga, ni ahí escucha la bata o los detalles que tiene la bata. Escucha el coro. Y, ah, mirá, aquel arreglo está bueno, pero no las cosas están chiquitas. Y a mí me pasó, por ejemplo, la otra vuelta que fui para el estudio del Martín, de Martín Bessalara, un gran amigo, que ahora estamos por grabar el disco con la murga con él. No sé si le mostré el video que habíamos grabado nosotros allá y lo escuchó y me dice, ¿pa, vos le pusieron arreglitos, eh? Y eso para mí fue, no sé, como, ta, la sacaste de estadio. Como que alguien se dio cuenta de... O sea, alguien, no, una persona que sabe, ¿verdad? Que es una y que todo, y que además tiene un gusto tremendo y eso, se dio cuenta de que ahí había laburo, había logras, ¿viste? Claro. Eso está bueno. Esto es cuando fueron a grabar lo del tema de, el tema que decíamos de Lea Ben Sasson, en la hamburga. Sí. Y que tocaban en la mesa con ese tema que estás hablando. No, 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 no. No, no, no. Hace un par de semanas le pasa que rodó, que estábamos en el estudio y él vio un videito que grabamos nosotros de la presenta. El que está en la Rambla. Ahí va. Y me dice eso que, no, es la presenta. Y dice, ah, a mí me sonaba. Y dice, pa, pero le pusieron cositas, le pusieron arreglitos. Porque, ta, tiene eso, tiene como detalles ahí, ¿viste? De verdad. No, que nosotros, yo hablo por mí, nos damos cuenta, pero llega un punto que lo naturalizás tanto con él. Sí, lo asimilás ahí. Lo asimilás tanto, poné yo, que me gusta bailar abundante. Eso, eso, vos me la linda, lo expliqué. Muchas gracias. Y aparte, vos sos un tipo que tiene mucho oído musical. Es que a eso voy. Oído principalmente, pero también oído musical y oído también de... Del swing, de... Entonces, claro, cada corte de la bata que es la medio difícil, el fanco siempre lo sabe. No, pero, pero... Sos el primero a saber los piques de la bata. Pero, pero, fuera de joda, o sea, el oído se te acostumbra, el oído se te acostumbra y, claro, y al tocarlo siempre de la misma manera, porque no es que la batería siempre que toca cosa, siempre que va mutablado a tocar una presenta, la presenta se toca distinta. La presenta siempre se toca en mayor o menor medida igual. Claro. Pero el oído se nos acostumbra, por eso siempre que... A mí me pasa que va otra persona a tocar, porque alguno de ustedes no puede o lo que sea, y falta un pique, ya enseguida mirás para atrás para decir... ¿Ontas? ¿Ontas? ¿Entendés? Claro, sí, tampoco. De Martín, o de Diego, tuya, de Factor, el que sea. Pero, ¿cuánto les influye a ustedes el ritmo original de una canción? Bueno, en la presentación usamos un pedazo de una canción que es un candombe. ¿Cuánto influye a que eso vaya en marcha camión, en candombeado? ¿Cuánto les influye a ustedes, por ejemplo, el original? Yo creo que últimamente venimos escuchando bastante, tipo... Sí, un montón. En los temas originales, ¿no? No sé, normalmente el Loli capaz que tiene antes la data de algunas músicas. Dice, vos, vamos a hacer este tema que es, no sé, el tema de Tile, vamos a escucharlo, lo escuchamos. Y a veces, obviamente, te agarrás un poco de eso, y tal, y después depende de la intención, del momento, de la trate, ¿no? O sea, porque... Claro. Y... y tal, pero sí... Sí, para mí seguro, para mí seguro. Juega, no siempre, pero... No es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, un tema, por ejemplo, pre-bajada de Murga, capaz que es un bolero, ¿viste? Pero pasa candombeado, ¿viste? Rápido, qué sé yo, y tal. Y digo, no cambia tanto escuchar el original, porque en realidad es la melodía la que incluye ahí. Claro, claro. Pero sí, capaz cuando metes una música en el popurrí, o metes una música, no sé, en el medio, en un cuplé, o en una presenta también. Que la música se elige más... Que la presenta también es como la retirada, es lo mismo, está, puede influir, pero no tanto, pero sí cuando metes un tema así, como un bloque, ¿viste? Eso sí, ahí tenés que escuchar sí o sí el tema original, y a partir de ese tema, bueno, sí, empezar a... ¿Con qué tema nos pasó este año? Claro, ¿no? Con el Delea. Con el Delea, que hicimos lo de las mesas. Claro, ese lo escuchamos. Porque yo me acuerdo, yo estaba cuando, ¿te acordás que estábamos en la casa de Maxi cuando lo escuchamos? Sí, no me voy a acordar. Y ahora vamos a hablar de eso. Colocón. Y lo escuchamos, y es un tema raro, es un tema complejo a nivel métrico. Sí, está en Sacred, ¿no? Por ahí, tipo... Pero, a lo que voy, que se eligió ese tema en particular por cómo suena y porque cuenta bien la historia que se quiere contar en ese momento. Ahí va. Entonces, ahí, como lo que decías vos, para ver si... Ahí capaz que sí, está bueno adaptarse más al tema original para respetar, tipo, el por qué se eligió este tema. Claro. Y en las puntas no, en las puntas es una ensalada, es una mezcla de melodías distinta. Puede que sí, puede que no. Claro, o sea, la retiraba, la presenta, es más una música entera, de muchas musiquitas, digamos. Claro. ¿No? Entonces, está... Y son los momentos, no bajando, te vas a poner a tocar un bolero, por más que el tema sea... Sea bolero. Bolero, exacto. No, por ahí. Porque es la típica de... Escucha este tema, pensalo bajada, y capaz que es un tema re lento, tipo... Claro, es al doble ahí. Bueno, nos ha pasado, yo qué sé, el 2012 creo que era, es un... Es un tema lentísimo, pero lo tenés que imaginarte, lo pones al doble de velocidad en YouTube, o con el popurrí, escuchaste este tema, escuchalo en plena. Claro. ¿Entendés? Ahí como que no influye tanto el tema original, viste. Claro, a eso es a lo que voy. Va patro lado. Claro, nosotros se tocamos el más preciso original, y Martín nos dice, no, yo la empecé patro lado. La empecé patro lado. Claro. Claro, eso pasa pico. Sí. Bueno, y a eso, y con Martín en este caso, tienen que tener como... Con una conexión, tipo... Seguro, 100%. Nosotros cuando vemos, yo ponele, a veces en el stream cuando miramos Murga y eso, me doy cuenta el toque, porque lo estás mirando, cuando enfocan al director, ponele que está de espalda al público, y la cantidad de señas que hacen todos los directores de Murga, la batería, de más lento, más rápido. Más que nada los ensayos, ¿no? No, pero mismo, en el ese año mismo, ponele, ¿cuál fue el otro que vi que hablé pila de esto? Del 2010, ¿qué año salió el último año de Timoteo con Pitufo? 2017. ¿2017? Sí. ¿O 2018? 2017. Pitufo está constantemente, pero constantemente en las puntas, en el teatro, para adelante, para atrás, que esto, que lo otro, que ojo, que no sé qué, que más, constantemente tipo, y a tres tipos que eran, ¿quiénes eran? El Ronald, el Lolito y el Gustavino. Pero, o sea, no es que estaban tocando la primera vez, venían ensayando hacia una banda. No, eso pasa pila, en los ensayos y tablados más todavía, o sea, ahí todo el tiempo. Son como ensayos los tablados. Sí, no, obvio, y sobre la marcha, y cuando subimos al bondi, lo mismo, vos, tal pique no está saliendo, o vos, este coso es mucho más lento, o esto es más rápido, siempre ahí, tipo, está buenísimo, ese laburo está bueno también. Voy, sí, no, como que ibas a hablar, vos y, este, ustedes, yo creo que lo sé, pero ustedes, ustedes piensan, ustedes creen que, se sienten que tienen, este, como la libertad de, 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 no de poder hacer lo que quieran, pero, porque sé que tienen criterio también ustedes, no van a tocar, este, no sé, un ritmo que no tiene ningún tipo de sentido, que no va con el, con el espectáculo, pero, ¿sienten que tienen la libertad creativa para hacer lo que les pinde? Yo creo que sí, o sea, es como lo que decía Loli también, son ya unos años de estar laburando, pero me parece que, más que nada, que en la murga, por lo menos lo que siento yo, es de que hay tremenda apertura para laburar y para hacer, y también me parece que nosotros tres tenemos, como que va para los dos lados, ¿no? obviamente, si viene Martín y dice, oh, esto lo pensé para otro lado, tipo, y está, y estamos haciendo algo que nada que ver, tipo, oh, ya fue, vamos, lo cambiamos, pero, las cosas que proponemos van para ahí, y también, oh, viene, pasó, el brisolara vino un día y dijo, oh, este pique estaba a contramano con un justo, abren una voz ahí, nosotros ni nos habíamos recatado, fue, y fue, te acordás que viniste con Loli y digo, pa, para mí estaba divino el pique sacado, y fue tipo, oh, si te estás diciendo el gordo, mínimo probarlo, ¿no? Y ahí lo probamos y nos dimos cuenta que sí, de que no iba para ahí, lo sacamos y nos fue más. Claro, muchas veces son tantas cosas que, si está, esto está buenísimo, pero, ¿por qué no está? Es que está la libertad palabra, a veces está la, nosotros, tipo, te sirvo, cualquiera viene y tipo, va para ahí también, ¿no? Es como que, eso es lo que iba hoy con el tema de la complejidad, ¿entendés? Que venga un ingeniero de sonido, bueno, que brisolara un ingeniero de sonido y te diga, que este pique justo va a destiempo de un momento que el coro va a haber una voz, o sea, es una cosa que, que no cualquiera lo saca, que capaz, que es re importante, que le hace, y que es algo súper, complejo, ¿no? Que nunca te dice nada, porque no es que te dice vos, claro, claro. Que si una vez te dice vos, ¿qué te parece esto y no sé cuánto? Tienes que escucharlo. Yo cada vez que me dice algo le digo, lo que vos digas, de frente. Entonces, pero, y entonces, pero claro, le digo de frente, le digo, lo que vos digas está bien, porque, claro, o sea, es como cierta confianza, en verdad es que sabés que el tipo se está diciendo eso, porque de verdad tenés que probarlo así, ¿viste? Creo que es una mezcla de las dos cosas también, es una mezcla, es 50% técnica y estudio musical y comprensión rítmica y la otra mitad es, es, es el swing que tenés, es esa cosa, es una destreza física también, porque, porque, es una destreza física, a vos se te engancha un palo en el coso, no es lo mismo, a vos con los platos. Y tocar batería muria es como tocar los tambores, tenés un cuerpo arriba, a veces, no es un tambor, pero, pero, pero está. Pero un 7 está hablado. Claro, un 6 está hablado, un 7 está hablado y todos los días y ensayo, digo, no es que, no es deporte, pero sí, te cansa. Hablando de eso, de los instrumentos, viste que hay muchas murgas que, que meten tambores y bidones con tapitas. Está buenísimo ese tema que estás tocando. Y congas y cosito, ahí va, y campana. Ustedes, históricamente, la murga, la traducción general, desde siempre, capaz que mayor o menor medida, pero ustedes son, son, son bien de, del bombo, el platillo y lo delante. O de lo que, o lo que, o lo que me sé a mí. Pasó igual, un par de veces pasó. Sí, sí, pero cuando, en una cosa muy, en una, en una cosa muy especial, ponele, o suponete, cuando hicimos el tema, en el 2016, que vos tocaste el bajo, o, pero eso no, no es una deformación de la batería de murga. El 7 es como una rumbita ahí, con el, con el, una campana, y un, y un, pero ustedes son, así, como tradicional, que es algo que yo comparto y me gusta. A mí me pasa, a mí me pasa que, lo venimos hablando también, obvio, por supuesto. Claro, eso principalmente, ¿no? No está bueno meter algo porque sí, está, está el tema, está perfecto, metemos unas congas y no, si no va, no va para ese lado, no, no, no es por ahí. Si el día de mañana, no sé, pinta meter unas palmas, o un cajón, o lo que sea, pero barre contra el acorde con lo que está. O un tupper y uno, sí, o un tupper y uno, y seguro, pero vale. Pero a mí me pasa que con el tema, esto lo fui como aprendiendo con el tiempo, ¿no? Me pasan dos cosas, la primera es que, pienso que, cuando metés tumbadoras, viste, yo qué sé, timbales, qué sé yo, y de ahí, todos los instrumentos de percusión ahí, habidos y por haber. Sí. Cuando metés eso, no junto con la batería, ¿no? Te digo, sin la batería de Murga, siempre queda chaucha, viste. Claro. No, no hay chance de que, por ejemplo, una plena, si vos tocas una plena con timbal, con congas y con un huir o qué sé yo, o no sé, algo. Te quedás flojo. Y nunca va a quedar como una plena con la batería de Murga. Claro. Y además, la plena tocada por batería de Murga, tiene otro swing, otra llevada, otra, es plena lo mismo, pero es distinto, suena, viste, más Murga. Y así con todos los ritmos, con el merengue, con lo que sea, no porque toques un song, vas a meter unos bongos, viste. Claro. Aparte está lindo para meterlo y también, o sea, no, que suene eso, es difícil también. Claro. Si vos pongo una tumbadora, un timbal, no sé qué, y hay que tocar ese ritmo ahí, tenés que ser tocador de ese instrumento. Claro. Eso, eso es uno de los dos puntos. Un punto es que, primero, para meter unas congas, tenés que ser conguero. Claro. Porque no es vos, yo tengo unas congas que toqué un par de veces, vamos a tocar, dale, de onda. No, no. O vos, toqué el timbal ahí un par de veces, meto un timbal, no, no está bueno, si capaz que no, no. Viste, no. Eso, eso principalmente, tenés que, tenés que, también te un pandeiro, si toqué un pandeiro dos o tres veces, pero no, tenés que tocar el pandeiro de verdad para que quede bueno y eso primero. Y después lo otro, que tal, el tema como de los géneros y los ritmos, que también está bueno poder tocarlo con batería de Murga. De hecho, ya hace varios años, que estamos como investigando otros ritmos que nunca se tocaron por baterías de Murga, como ritmos que estamos metiendo de los tambores Batá, que son los tambores cubanos, viste, que todos tienen muchísimos toques y muchísimos ritmos, un plan más de santos, viste, y de religión y todas esas cosas, pero tienen tremendos ritmos contra africanos, viste, y eso estamos metiendo con la batería de Murga, en vez de decir vos, vamos a meter unos Batá y tocamos unos Batá, que hace poco una Murga metió unos Batá y no sonaban a nada, no sonaban vos, es así la aposta, no sé si estaban mal tocados o bien tocados, no sonaban porque estás en el teatro de verano y tenés un coro que no te habla, estás en el Flor de Manoña y tocás los Batá, no te escuchan ni sabés lo que es, y este, entonces en vez de meter unos Batá y decimos, bueno, vamos a tocar ese ritmo, pero pasado de la Bata de Murga, como se hizo. Vos lo empezamos a sacar y el toco no estaba en la Murga todavía, ¿verdad? A los años, a los años. Lo juntamos en tu casa. Claro, es verdad, es verdad, eso pasaría, lo juntamos y. Y bueno, y así como pasaron, como se hizo con los ritmos, no sé, qué sé yo, como el guaguancó, el chachachá, el merengue, plena, todos esos ritmos que se tocan ahora. Antenamente. Alguien, vino alguien y los escribió, dijo vos, la plena se toca así con batería de Murga, pin, 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 ¿no? Entonces, también buscar algo nosotros para ese lado, viste, de decir, bueno, este ritmo es tal, tal, tal y es de no sé cuánto, no sé qué y lo estamos tocando con la Bata, viste, creo que es por ahí. El tema de, en el 2019 el tema de la Murga que no tranza, tenía como un ritmo que yo por lo menos no lo había escuchado nunca. Sí. Hecho con batería de Murga. Es uno de esos, Ñongo, el ritmo. Ñongo, es un ritmo de lo que decía Loli. De lo Bata. Y es una cosa que yo nunca la escuché, tocaba con batería de Murga y que le dio el 200% de lo que tenía ese tema, porque perfectamente era un tema como de cancha, no de cancha, perdón, era como una canción de protesta. Claro, pasa tiempo, claro. Que lo podías tocar, pum, 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 en ese plan, tipo marcha, protesta. Claro. Y estoy seguro que no hubiera tenido el mismo impacto, ponerle, más allá del discurso, la editorial, lo que se decía, todo lo que, cómo se interpretaba. Porque me pasaba a mí, que a la hora de cantarlo, sentía una cosa, primero, de ser un ritmo que no conocía, entonces no es que tipo, ah, este es el típico cliché de la marcha peronista. Y, segundo, porque te daba como esa cosa de, no me quiero poner Gil, pero como de... Te empujaba, ¿no? No, como claro, como, no salvaje, pero de esa onda, claro. Son surcas. Claro, pero te lo juro, te lo juro, y eso le daba el plus a la interpretación. Como de conexión tenía seguro. Seguro. Tal cual, tal cual. Y lo mismo también con el tema de los instrumentos, que poníamos ejemplo, lo de eso, el tupper, las llaves, los encendedores, que yo sé que no fue por el plan tipo, vamos a hacer esto porque es raro, de tocar con llaves, con tupper y con encendedores, vamos a hacer esto porque es raro, es distinto y mata. No, y eso principalmente pintó porque Martín ahí nos agitó de que tenía ganas de hacer algo así como con objetos perdidos y no sé qué, entonces está, es como ya con esa idea, decir, esta canción re da, no, esta no da, está, ver acá esto y buscarla, si entra, buenísimo, y si no entra, está, buscarle la vuelta, viste. No fue simplemente por el afán de tipo, vamos a hacer algo raro. No, ni ahí, ni el pedo. Fue más por eso, el cumplea, hablaba del loco, se olvidaba de todo y fue, vamos a hacer algo con... Claro, fue, trae una llave, trae un tapa, trae uno fuego, y el otro ensayo lo probamos. Lo probamos y lo empezamos a hacer, claro. Y llegó un tiepito igual que era. Si, si, llegó. Y llegó con el ritmo, o sea vos decís, ta. Y al menos vos trae una llave, hacer pam, tampoco estás haciendo algo que sea una destreza, vos. No. Está pensado, viste, tiene patrones. Vas haciendo cosas. Vas haciendo algo que es una destreza, pero la ves por ejemplo, si vos tocás unas congas o un mongo, capaz que decís, ta, tocá este ritmo, este patrón, ta, ahora vos tocá la llave y qué haces. Y tenés que hacer que suenen. No, y ahí entra como el gusto personal de cada uno, viste. Puedes hacer lo que quieras. Claro, lo que quieras y ta, sí, eso. Para excusarte de que estás tocando con cosas que no son instrumentos y que no suenan de la misma manera, tiene que tener un porqué recontra especial. Claro. O sea, tiene que ser tipo vos, sin duda. ¿Para qué lo estás haciendo? Porque no es que sonaba, que no, era un detalle recontra sutil y era más que nada también, yo los veía y veo los videos y todo, y nunca los vi tan gozados de mi vida, a los tres. Y era como parte de la actuación y de la apuesta. Porque no era tanto por el cómo sonaba, sino por el todo, por el cómo se veía, por el cómo... Era más lúdico también. O sea, no importa si, pa, qué sonido, qué nada, si son una llave, un tupper. Era más un juego... Ya pensamos que era jueguito, una diversión. ¿Te agregó ti a la llave? Claro. Dale, dale, dale. Te desafiaba con esa pila. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, porque el final, el final hace... ¿Cómo es que hace? Eh... Dale unas cosas que... Ah, no sé, cuando termino. Ah, que tira las cosas arriba a la mesa. Este lugar. Este lugar. En ese final. Entonces, tirábamos la llave para que caiga justito en el final. Entonces tenés que... Es como el juego de la botella, o sea, ¿entendés? Tenés que logrado meterla cinco veces. Porque en la noche, vos no sueles lo mismo hacerse así, pero hacerse así. Claro. ¿Entendés? Entonces jugábamos. Tenés que tener en cuenta la trayectoria de la llave. Una vena, no otra cosa que... Y ahí lo tirabas, no sé. Bien decíamos, dale. La van entonces. Dale. Y ahí se quedaba desfasado también, pero dale. Después salió. Es que... Es que era divertido. ¡Era divertido! ¡Era divertido! ¡Era divertido! ¡Era divertido! Y lo que decís vos también. A la gente le re gustó y se coparon con la idea y decían, pa, qué bueno que está. Y es eso, capaz que la mayoría de gente, como dice el Kami, capaz que no se dio cuenta. Pero hubo un montón de gente que se dio cuenta. Claro. Entonces, ya solamente por eso, ya vale la pena, viste. Claro. Y que no era tan importante como... No era tipo, vos hacemos esto porque suena un sonido medio... No, no sonaba. O sea, sonaba, pero quiero decir, no es que era por el sonido. No era tanto por el musical. Exacto. No era lo más eficiente para esa parte, ¿no? Sin duda, de acompañamiento. Pero como él tenía esa idea y se fue logrando. Y llevaba a haber un empaste del tupper, las llaves y el encendedor, ¿no? No, pero ahora hago un estudio. Nos llevó bien el tiempo. ¿Se acuerdan? Tenía cuerencia. Tenía cuerencia. Me convencía mucho, viste. Por eso, por el sonido. Y después, pa, entramos a fijar los cozos para acá. Entró a sonar la sonida. De repente el tipo, da. Era una llevadita, lenta. ¿Pero llegaste a darte cuenta de que era más allá del sonido? De cómo sonaba en realidad. Obvio que sí, pero a la vez tenía que sonar. Claro, sin duda. Toquetá. Sin duda. Bueno, nosotros... A ver. Digo nosotros, pero yo en lo particular. Yo, siempre que canté ese tema, nunca me guié por la batería. Por lo que ustedes tocaban. A nivel de... A nivel de... A nivel de... A nivel de... De yo estar metido en el... En el... Adentro del compás. Tremenda comuniqueta con el tincho. Todos estábamos ahí tipo... Yo sabía que... Porque yo prefería que ustedes... Jugaran... Entendés? No quisieran ponerle... Porque yo puedo agarrar este paquete de tic tac y hacer... Y hacer esto. Marcar una base para que... Para que... Para ayudar al coro a que cante. Claro. Pero no era el punto de ese tema. No era que tenías que hacer tipo... Marcar con... Entonces yo dije... Yo voy a cantar... Y los gurises van a estar jugando arriba... Y no nos vamos a mover porque... Porque no tienen... No tienen un... Claro. Un ritmo y un sonido específico que... Que vos lo escuches... Que la gente lo escuche y diga... Ah, se están cruzando. No. Si no tienen la más palidad de que... Que... Cómo van a tocar. O están tocando tal ritmo. No. Claro. Estábamos tocando... Estábamos... Es que siempre la explicación más linda... Es como si estábamos acá en la mesa... Y empezamos a tirar una... Muy temprano... Cuando llegamos... Tocamos un poco los tambores... Y unas campanas... Y una soya... O sea... Literalmente... Es eso... Y claro... Es eso... Una botellita de alcohol... De plástico... Un alcohol notificado... Seguro... Una botellita... Se fue campeonato... Como se le fue campeonato... Lo único que sabíamos... Era el compás en el que estábamos... Que era 6 octavos... Claro... A partir de eso tipo... Empezamos ahí... A buscar el arroz... A partir de la célula rítmica... Me encanta porque... Espera... 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 Me encanta porque... Porque... Lo dicen tipo como... Como joda... Pero ustedes saben posta de verdad... O sea... Vos capaz que no tanto... Yo no... No... Pero lo que voy... Pero lo que voy... Este... En los ensayos... Ustedes... La mayoría de las veces están al lado mío... En la punta de donde estamos los segundos... Y yo los escucho hablar... Y... Y... Y saben... O sea... Tienen un lenguaje académico... Por decirlo de alguna manera... De lo que es... La música... La percusión... Y lo que es... Lo que es un compás... Lo que es un octava... Lo que es... No sé... Esas cosas que ustedes saben... Este... Entonces... ¿A qué voy con esto? Que... Que ustedes saben también... Técnicamente... Abundante... De lo que están haciendo... Pero eso no quita... De que un día puedan... Tirar todo eso al carajo... Y hacer ruido... Con dos llaves y un tupper... Claro... Si... Igual... O sea... Es relativo... Gracias por el halago... A la vez también... Que se yo... Es... Es... Es murga... Es como que te diga... Por eso voy... Por ejemplo... Acá tenemos el Tato... Que es tremendo tocador de tambores... Arpado... Pero... Toca con... Con personas... Que... Que... Tocan el tambor... Como algo X... Exacto... Y van a tocar el tambor... Y no tiene que ser ningún... 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 Crap... Para tocar batería de murga... O para tocar... O para tocar tambores... Es algo más de tener un poco de oído... Y que te guste... Y que... Y hacerlo... Bueno... Después... A partir de eso... Está como el... El hecho de todo esto que hablamos hoy... Si... Si lo laburás... Si... Si nosotros nos... Nos metemos como adentro... De hecho... Por ejemplo... Estamos juntándonos ahora... En esta... Cuestión ahora... De... 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 De la pandemia... Eso... Nos seguimos juntando... Porque... Creemos que está bueno... Que... Seguir tocando durante el año... Como... Como venimos haciendo siempre... Pero... Cuando nos vamos... Tenemos un toque en el interior... Una gira... O algo de eso... Ahora no tenemos nada... Se cayó todo... Entonces... Eh... Una de las formas es eso... Vos... No perdamos eso... Que... Que... Que ya habíamos encontrado... De... De tocar juntos... De... De todo lo que decís vos... De mirarnos y entendernos... Y... 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 De esa jugada... Y... Este... Y eso también... Eso hace... Que capaz que cuando llega carnaval... Ya venimos tocando... Y ya estamos... Arriba de la guinda... Viste... Y ya suena... Ya suena... Todo prolijito... Y ya... Y eso también es porque... Nos juntábamos antes... Y no... Hicimos vos... Mira tal ritmo... Y lo tocamos... Que se yo... Este año por ejemplo... Hicimos una cosa... Que yo no lo había hecho nunca... Y que no creo que muchas baterías... La mura le va a hacer... Capaz que alguna si... Puede ser... Seguro... Pero había un tema... Que estaba divino... Que no me acuerdo cual fue... El que hicimos con Metronomo... ¿Te acuerdas? No me acuerdo era... Era el Salpi... El Salpicón... Ahí va... El Salpicón... Tenía el... Seguro... Todo el principio tenía el ritmo... Es un ritmo... Ahí va... Es un ritmo también de los Batá... Y que estaba buenísimo... Pero claro... Al ser nuevo... Y nos encantaba... Y era el Popurrí... Imagínate... ¿El Popurrí? ¿Qué te pide? Guerra... Dale para adelante... Pero vamos en tu casa... Claro... Le hicimos casa... Antes del ensayo... Y se nos empezaba... Y para adelante... Y cada vez que venía... Se nos hacía... Para adelante... Y para adelante... Y lo hicimos un día... En un ensayo... Que nos fuimos para la placita... Ahí... Para la placita Arquímedes... Sí... Y llevamos un parlantecito... Lo pusimos... Pusimos un metrónomo... O sea... Pusimos un metrónomo... Y empezamos a tocarlo... Cada uno era pasado... Claro... Se iba para adelante... Exacto... Y después era... Era encantable... Era encantable... Imposible... Me agarró... Me agarró... Y es una pavada... Pero a partir de ese día... Nunca se dio mal... Es que vos... Nunca se dio mal... Es entrenar una jugada nueva... En el fútbol... Es lo mismo... Hacerla una vez... Dos... Tres... Cuatro veces... Ahí es donde está como la... La jugada... Esto que vos decís... Ah... Porque ustedes saben... Ustedes... No... No es que ustedes saben... Digo... No pero... Uno toca... Y le gusta tocar... Y todos... Aprendieron de diferentes lugares... Y eso... Pero... También además de eso... Cada uno le mete un poco de gana... Para decir... Bueno... Está... Voy a escuchar... Que tocaba tal Murga en tal año... O voy a escuchar este ritmo... Que no lo conozco... O voy a escuchar esta cosa... Y... O vos... ¿Qué les parece esto? Y estar ahí como... Todo... En contacto ahí... ¿No? O sea... Los tres... Eso está buenísimo... Y eso hace que después... La bata suene bien... Que papá... Vos... Están empastaditos... Y sí... Porque venimos tocando... Claro... ¿Qué es para ustedes... Que una bata de Murga suene bien? Tipo... Que... 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 Que vos... Vos... Que vos miras una bata de Murga... Y digas... Esta batería suena bien... O sea... Que... 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 Una batería de Murga... Que sea una vía... Buena pregunta... Que sea como una locomotora... O sea... La unidad... La unidad... El empaste... La unidad... Para vos... Sí... Tienes que estar diciendo los tres... Algo... Y... Está... En el mismo... Con el mismo arroz... Viste... Y... Eso... Porque... Esperá... O sea... Históricamente... La batería de Murga... Es una deconstrucción... De la batería americana... Claro... De la batería... Que la toca una persona sola... Claro... No... Si me estoy errado... Entonces... Una batería que suena como... Una persona sola... Hay tres... Claro... Es como que tres personas... Están tocando una... Es la misma batería... Eso es fundamental... Lo de la unidad es fundamental... Y después de que... O sea... Que vaya con la musicalidad... O sea... Que está... Que está cantando... Que los ritmos... No... O sea... Pero... Olvídate de eso... Imaginate que... 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 Que todos los ritmos... Tienen que ver... Y que... O sea... Yo estoy hablando a nivel... Sonoro... Ponle... ¿Me entendés? A nivel... Este... Y... O sea... Ahí ya es fundamental... Vale el gusto también... No... El gusto ni que hablar... Pero el instrumento es fundamental... El instrumento es fundamental... O sea... Si hay una bata que suena bien... Es porque seguramente... Tocan bien... Y tienen buenos instrumentos... Difícilmente veas una bata... Que toca muy bien... Con malos instrumentos... Claro... ¿Me explico? Claro... ¿Sacabas? Porque no... Es fundamental... Vos... El sonido... El sonido del bombo... El sonido del redo... El sonido de los platos... Ya si... Viste... Si suena... Si ya no... Ya te das cuenta que... Bueno... Vos te pasas de tocar con unos platos que están divinos... Pero... Están pesados... Si... Están pesados... Pero está... Por ejemplo... Si vos ves tocando a una persona con unos platos 14... Que es como el tamaño del platos de pulgadas... Ya te das cuenta que esa persona... Y vos... Viste... Y porque no se toca con 14... Se toca con 13... Sonido... El sonido de Murga es 13... Lo mismo con el redoblante... Que siempre le decíamos al Fede a mi hermano... Que tenía el redoblante que parecía un timbal... Si... Claro... Y todo eso... También es por preocuparse en el sonido... Viste... Tiene que sonar así como bien seco... Lo mismo el bombo... Entonces ya eso es fundamental... Y después otra cosa que para mi también es importante... Es como... El tema de los... De los tres instrumentos... Como lo que pasa con los tambones... Lo mismo... Saber como... Quien es el que... El que toca el redoblante es el 9... Claro... El que toca el redoblante es el tipo... Es el que tiene que sobresalir... Es como el que toca la guitarra eléctrica... Si vos tocas el bajo... Bueno... Tienes que... Hacer todo lo posible... Todo lo posible... Para que el que toca la guitarra... Se luzca mejor... Esa es tu función... No? O sea... Si, si, si... Se entiende... Los tambores lo mismo... Vos no podes tocar el chico... Y hacer... No... Tenes que tocar el chico... Y estar bien clavadito... Pero si... El repique es el que va jugando... Y es el que va... Es el que va comandando... Entonces eso es fundamental también... De los tres... Viste... Siempre tenés claro... Capaz que tenés un platillero... Que te hacen millones de cosas... O un bombista... Que te toca millones de cosas... O hasta un reo también... Porque el reo también tiene que saber... Donde llamar... Y donde no... Claro... Como esas cosas... Viste... Que también son fundamentales... De los tambores... Yo estoy recolgado... Estoy yendo... A ver el trato de los valores... Viste... La Valora de Encina... Si... Un par de domingos fui... Y es tremendo... Es alucinante... Eso para mí también... Por ejemplo... Es una cosa que... Que es fundamental para mí... Y para nosotros... Y para todos los que tocan... Porque hoy... O sea... Las baterías de Murga... Tocan candombiado... Después bueno... Meten algunos ritmos... Y qué sé yo... Y marcha camión un poquito... Pero marcha camión... Ya no se toca marcha camión... El ritmo Murga... El ritmo Murga... El candombiado es candombi... Y eso... Y eso... Y eso tenés que... Y tenés que escuchar candombi... Tenés que escuchar candombi... Claro... Tenés que escuchar los tambores... No tiene nada... O sea... No tiene nada que ver... No... Pero son... Son dos cosas distintas... Pero que... El candombiado... Te diría que son dos ritmos distintos... Claro... Pero porque son tocados... Con instrumentos distintos... Obviamente... Pero también tienen... Lenguaje que lleva a distinta... Entonces... Eso también es fundamental... Decir vos... Ir para el tambor y escuchar... No te digo pasarte... Ah... Si escuché tal cuerda y tal cuerda... No... Para saber que es lo que están haciendo... Y que es lo que se está ahí... Cocinando... ¿Viste? Eso también... Me parece que yo voy... ¿Vos pensás que... ¿Vos preferís una bata que... Que tenga mucho pique... Que tenga mucho lujo... Ponerle... Mucha cosa... Este... Difícil de hacer... ¿O preferís una batería que suene... Totalmente homogénea... Y sin... O sea... Pero tocando un ritmo básico... Sin hacer ninguna moña... ¿Entendés lo que te quería decir? Si entiendo... No sé... Depende... O sea... Me gustan las batas que... O sea... Las dos puntas son malas... Lo que pasa es que... Las batas que están buenas... Igual que hacen más llevada... ¿No? O sea... Y te meten... Igual los piques... Donde tienen que ir... Te parten al medio... Claro... Que sea una simpleza... Tipo... A ellos se les ocurre... Los meten ahí... Claro... Son los one... Y está la otra bata... Que te caen a palazo... Y te pasan por arriba... Y está divino también... Yo me quedo con la otra... Pero está... Me gustan las dos... Claro... Yo no toco... No soy un loco palero... Y no puedo tocar ese palo... Pero cuando veo una bata... Que toca ese palo... ¿No? O cuando era más guacho... Me volvía loco... No entendía nada... Y a la vez... No es lo que más me gusta a mí... Capaz que más desprolijo... Pero te da como una... No sé si desprolija la palabra... O sea... Son estilos... ¿No? Sí... Digo... Mucha data... Mucha información... Capaz que es eso... Como que... Es un... Hasta llega a ser a veces... Un espectáculo aparte... ¿No? Que te podés concentrar en eso... Y si vos están haciendo... Están en un... Carnaval... ¿No? Y después tenés la otra bata... Que tipo... Que ese es un vagón... Que está ahí... Y de repente... Te hace... Pim... De la pera... Pero van ahí... Van los tres ahí... Es eso... ¿No? El bombo... No va a estar repiqueteando a ninguén... Ni nada... Va a estar haciendo una base... Que va a estar... Robusta... Para buena... Y también... Van a ir los tres ahí... Y le van a pegar cuando... Cuando es... Eso a mí me gusta mucho más... ¿Viste? Me gusta como eso... ¿No? Un momento de... De luz... ¿No? Como decir eso... Si vos estás todo el día... Tirando magia... Nunca te vas a rescatar de A... Si vos venís acá... Con una buena base... Y de repente... Pines eso... En matices... Cosos... Colores... Un momento... ¿Entendés? Una ilusión... Diría mi amigo... Eso a mí me mata... Y me gusta más... Y a la vez... Las batas que le pegan... Zarpado... Y están en ese ruido... Me gusta verlas abajo... ¿Viste? Es que... Es que hay un tema ya de... Como decía hoy... De destreza... O sea... Un tipo que hace algo... Que vos que tocás... Ponele... Pero tiene que estar bueno... Sin duda... Pero si vos ves algo... Que está bueno... Me diste a que a los palos tocás... Pero a mi tío pique... Claro... Pero si vos... Ponele... Vos ves algo... Que lo estás escuchando... Y está bueno... Suena bueno... Y que al mismo tiempo... Ves que... Físicamente... O sea... Con los brazos... Con los palos... Hace algo que vos sabés... Porque tocás... Que es imposible... O que es un huevo... Que es muy difícil... Está hermoso... Claro... Si yo... Ponele... O el común de la gente... Eso no lo ve... No se da cuenta... Ustedes... Ustedes... Cuando ven un espectáculo de Murga... Ustedes... Me imagino que sí... Yo cuando... Yo cuando escucho un coro de Murga... Yo escucho los segundos... Claro... Porque es donde puedo decir... Ah... Mirá que arreglo es este... Mirá este arreglo es un huevo... Mirá este coso... Nosotros difícilmente escuchemos el coro... Eso es lo que les gustaría preguntar... Claro... Ustedes... Cuando ven un... Ponele... Mañana ves... Yo qué sé... La muñeca... No... Alguna muñeca más vieja... La... No sé... Curtiore... 2004... Por tirar un nombre cualquiera... Un año cualquiera... Vos te sentás a ver el espectáculo... Y vos mirás los cuplés... Mirás qué dice... Escuchás la bata... Tipo... Los 45 minutos... Si me cautiva la bata... Me voy para ahí... Y todo lo demás... Ya fue capaz... Pero si no... No... Me concentro en la muñeca... O sea... Me pasa eso también... Algunas batas me llegan... Y otras no... Claro... Y hay unos coros que me parten al medio... Y no me pasa nada con la bata... Con los arreglos... O no... A veces con las voces... Pero... Ni idea... O sea... Si la bata te pega... Te vas medio para ahí... No... O sea... Claro... Vos cuando escuchás un tema... Con L... Escuchás la bajita... Cuando escuchás una canción... No sé... No... No... Ahí... En eso no me pasa tanto... O sea... Si... Que sé yo... Si escucho... Si... Si siento que digo... Pa... Que bueno... Que toque... Empiezo como... Ahí me empiezo a meter... Pero no es que cuando escucho una canción... Escucho el bajo... Claro... No... Escucho la canción... Y me cuelgo con la canción... Con la murga es distinto capaz... Porque la murga tiene... Menos colores... O sea... Si... Claro... Tiene las voces... Pero no tiene tantos instrumentos... Los instrumentos que hay... Son esos tres... Y o sea... El acompañamiento rítmico... Son esos tres nomás... Nada más que esos tres... Entonces es mucho más fácil... Percibir lo que están tocando... Y lo que están haciendo... Pero yendo con el tema de los gustos... De las baterías... Y eso... Yo empiezo medio parecido al Cami... Si veo una murga... O en mi murga... O cuando escucho un coro murguero... A mí me gusta escuchar el coro murguero... Y que la bata esté... Siempre acompañando... Y como decía el Cami también... En algún momento... Meter una cosa que... Ah... Mirá... Ah... Estaban acá... Estos tres tocando... Mirá que bien... En realidad vos ya sabés que viene esa parte... ¿Viste? Pero también a la vez... Es como que está... Respeto mucho también... Al tocador este... Virtuoso... ¿Viste? Por así decirlo... Que hay años de batería... Que yo digo... Oh... Yo... A mí no me gusta este estilo de batería... Pero pa... Lo que tocaron... Fue una... Mirá... Capaz que tiene que hacerse un... Un video tocando batería... Murga y yo estré... Y que se sienten ensarpados... Y además pienso también... De que va mucho con... Con las épocas... En esta época ya... Casi no hay batería que toquen... Al estilo de Colombina Che... Cuando tocaban... Claro... O sea... Ya no hay batería así... De... Para ese... Para ese palo... ¿Viste? Son como... Fue como en una época... Así... ¿Viste? No sé... Que se yo... A partir de que año... Ni ahí... Pero... Pero fue como... Fueron como 10, 15 años... De que... Las baterías tocaban eso... ¿No? Es que... Creo que en Carnaval... Palo y palo... Sí... Todas... ¿No? Momolandia, Colombina Che... Los curtiores de hongos... Y esa misma batería... Toca como tocaban... Claro... Y mismo... Sigue tocando esa batería... Claro... Y esas baterías que... Los telos músicos... Claro... Claro... Por ejemplo... La batería de Colombina... Que tocaba el Eber... El Papo... Adrián... Tocaban cosas... Re virtuosas... Zarpado... Y sin embargo... Ahora cuando tocan... Tocan en otro plan... Tocan en este plan... Que estamos hablando nosotros... De acompañar... ¿Viste? De cuestión... Y cuando tienen que sobresalir... Sobresalir... Eso también va... Va con el... Con el... Con el pensamiento de equipo... ¿Viste? Yo que he hecho coreografía... También puedo decirte lo mismo... Puedo decirte que... Que hay un cambio... Que hubo... Hubieron... Cinco... Desde el 70... Hubieron cuatro... Como revoluciones... O evoluciones... En el nivel coreográfico... Por cuatro coreógrafos distintos... Cinco coreógrafos distintos... Este... Y es como todo... Capaz que yo... Estoy mirando una parodia... Ponele... Por seguir el ejemplo de parodista... Y escucho un chiste... Que ya lo veo venir hace dos horas... Y a usted le debe pasar lo mismo... Ah... Ahora se viene este pique... Pam... Pam... Pum... Ponele... Que ya lo veo venir hace dos horas... Y soy un tipo... Pa... Otra vez estoy culinando este pique... Claro... Tal cual... Como yo puedo decir... Pa... Este paso ya lo vi... Tal cual... En el 90... Tal cual... Tal cual... Y ahí está como la gracia... De meter un pique... Que no te esperabas... Seguro... Ese es como el jetio también... Ustedes... Cuando tocan burga... ¿Para quién tocan? Tocan para... Tocan para... Para la gente... Para la percusionista... Tocan para los músicos... Para el core... Tocan para... No... Eso sí... Estoy haciendo otra pregunta... Capaz que un poco más... Va a ser feliz... Más profunda... No... Pero para quién... Yo creo que la entendí un poco... Me parece... Para... O sea... Para quién toca... O sea... ¿Quién es la persona que ustedes... Piensan que los va a escuchar... Tipo... Detenidamente y con atención... No de forma separada al coro... ¿No? O sea... Como en un todo... Para mí fundamentalmente... Somos nosotros... Primero... Ya cuando... Eso está en la etapa del libro... Así... Seguro... Si vos estás tocando... Son tres personas... Estás tocando... Y... Y lo que están tocando... Te cautiva... ¿Viste? Te... Te lleva a un lugar que decís... ¡Pah! Como de confianza... ¿Viste? Que decís... Que bien lo que estamos haciendo... Y digo... ¡Pah! Que bueno que está esto... Nos ha pasado a pilas veces... ¿Viste? Que hacemos un pique... O hacemos un ritmo... Y digo... ¡Pah! Que bueno que está esto... Eso es como... ¡Tah! La base... A partir de ahí... ¡Tah! Arranca... Y después todo... Como decía el facu... El coro es fundamental... Vos te das cuenta... Cuando estás haciendo las cosas bien... Porque el coro... Estás... Yendo para adelante... Y cuando el coro... No... Nadie mira para atrás... En ningún momento... Nadie... Y van así... ¡Pah! Y hay esa confianza así... Libre... Que ya saben que camina... Que funciona... Ya te da un respaldo... De que también... Sabés que estás haciendo las cosas bien... Y después está... Está como la... La jugadita... Un poco del... Entre comillas... Pero como el color... Un poquito de... Color no... Pero en el buen sentido... ¿No? Sí, sí, sí... De que no hay nada más lindo... Que vamos a estar tocando... Que haya un tocador... Que vos... Que vos conocés... Que te gusta como toca... O que ha tocado en un montón de Murga... Y ha hecho cosas que están buenas... Que vos escuchaste cuando... Cuando capaz que ni... Ni tocabas batería de Murga... Claro... Entonces... Cuando está esa persona... Y esa persona está mirando como... Ya sabés que... Vos todo lo que estás tocando... Esa persona lo está escuchando... Claro... Entonces capaz que está... Va a ser un ensayo... En pleno enero... Que está lleno de gente... Pero ves a un tocador... O a un músico que conoces... Y eso... Y medio que tocas a él... Esa es mi pregunta... O sea... Les influye eso... Sí... Vamos a influir... Claro... Nos ha pasado pila... Por ejemplo... Cuando vamos a... Que también tiene una cuestión jocosa... Que está hermosa... Cuando tocas en los festivales... ¿Viste? Y hay otro Murga... Esperando... Y sí... Porque es hasta mejor que un tablado... ¿Viste? Que en un tablado... Vos llegás a un tablado... Y estás a un hamburgues... Y no vas a escuchar el hamburgues... Vas a comer... Vas a comer... Te quedás charlando... Te fumás un pucho... O lo que sea... Y sin embargo... En un festival... No te queda otra... Que escuchar la Murga... Claro... ¿Entendés? Entonces también... Estás tocando... Y hay otros tocadores... De otras baterías... Que también... Son conocidos... Y te gustan como tocan... Y qué sé yo... Y medio que también... Tocás para ellos... ¿Sí? Es así... O sea... En ese orden... No, no... O un completero... O cuando hay otro... Yo qué sé... Lo importante es como el orden... Que sé yo... Primero tocamos para nosotros... Para gozarnos nosotros... Y después para que se goce la Murga... Para tener una base estable... Y que esté gozado... Y a partir de ahí... Sí... Viste... Te influye eso... Sí... Para mí te influye... Seguro... ¿Qué instrumentos... O qué ritmos... Y o... Ritmos... Tipo... Les gustaría... Hoy que estás hablando de eso... Viste... Les gustaría meter... Tipo... Esto... No quiero retirarme de carnaval... Sin haber tocado... Sin haber probado algo con este instrumento... Tiene que caer justo el tema... El momento... Lo que sea... Pero imagínate que cae el momento justo para... Usar... X instrumento... O X ritmo... Yo al ritmo que quiero entrarle... Que lo dijo el Loli... Nos dijo hace un tiempo... Al festejo peruano... Está bueno... Dijo... Vamos a sacar ese ritmo... Y todavía no lo hicimos... Pero me puse a escuchar... Y me toca... Con cajones... ¿Cómo se llama? Festejo peruano... Festejo... Sí... Es Perú... Es un ritmo de Perú... Es afroperuano... Vos... No sabés cómo está... A ese lo vamos a ver... Pero no sé... Ya tipo decir... Antes... No sé eso... Ni idea... A mí me pasa que... Posta a posta... Si lo llevamos a la murga... Sí, sí... Claro... Te digo como hace un rato... No hay un instrumento que digas... Pa... Me encantaría meter unas congas acá... O me encantaría meter un... No sé... Viste... Un... Qué sé yo... No... Para mí está bueno... Pasar el ritmo de la mata... Sí... Indagar... Vamos a meter... Vos... Y escuchar un tema... Viste... Dicés... Pa... Vos... Mirá qué bueno que está esto... ¿Qué es esto? No tengo ni idea... Averiguar qué es... Y si vos... Y traducirlo... Y lo podés traducir... Entonces cuando vos lo escuchás... No tenés ni puta idea... Lo estás escuchando... Te puede parecer algo parecido... Ah... Qué sé yo... Pero no sabés lo que estás escuchando... Y ahí ya tenés como una ventaja... Claro... No para decir... Ah... Mirá... Estoy tocando algo que no conocés... No... No ese es el plan... Claro... Es para... Aportar... Para sacarte de la zona de confort... ¡Poja! También lo que estarías zarpado... También... No sé si es el nivel espectáculo... Pero poder cambiar... Entre nosotros... Viste... A veces nos cambiamos entre nosotros... Los instrumentos... Y suena... Pero suena ahí... Viste... Por ejemplo... A mí y yo... Ahora... Hablando de eso... De los instrumentos y de eso... Vos sos un gran tocador de bombeta... Yo soy un gran tocador de bombeta... De la famosa bombeta... Sí... Perdón... Perdón... No... Porque es con mayúsculas... De la famosa bombeta... Claro... Y a mí me gustaría verte bombetear... Un año... Yo tocaba la bombeta de Santi... ¡Claro! 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 No, no... Del tema de los... De los instrumentos... De cambiar los instrumentos... De cambiar los instrumentos... Yo ahora por ejemplo... Ahora con esta jugada de la... Entre comillas... Cuarentena... Porque nunca fue cuarentena... Pero bueno... Con esta cuestión de que... De que medio que no salíamos... Y no había mucha cosa para hacer... Y eso... Yo me puse a tocar... Y a estudiar... Mucho más de lo que... Estaba haciendo... Muy bien... Que nunca es... Es mucho... Siempre es menos... Pero bueno... Ta... Eso fue un poco más... Y principalmente... Me puse a tocar... Conseguí con un gran amigo... Ex vecino... El Pavo... Tremendo percusionista... Me prestó... El guay... Sí... La baqueta... Sí... Como una baqueta... Para practicar con los palos... Nunca... Nunca toqué el rebolante... Soy un desastre tocando el rebolante... Esperá... Toqué un canal de televisión... Sí... En Carvallo... ¿Te acuerdas? En... En el primer... Algo contigo... Algo contigo... Algo contigo... Cuando no era de espectáculo... Era tipo... Cuando era otra... Ah sí... Para que lo vean... Estoy pa' ver eso ya... Sí... No... Hay que eliminarlo... No sé si está... Algo contigo... Cuando empezó... Algo contigo... No me da vergüenza... Bárbara... No sé si está... No debe estar... Cuando empezó Algo contigo... Era un programa tipo... Tipo más... Sin... Tipo... Era Carvallo... Y estaba Diego Bello... ¿Te acuerdas? Como de ahí... Sí... De coso... Y... Y era como de entretenimiento... O sea... No era de chimento... Entonces iban bandas... Iban gente... Música... Claro... Fuimos con el amor un día... Dos mil... Rústicos fue... Dos mil... Dos mil... Dos mil once... Pa... No me acuerdo... Estoy casi seguro... Creo... O dos mil trece... No fue el Fede... Y fue... Y tocó el Rodri... Yo creo que fue eso... Vos Figueo... No sabés lo que fue... Yo creo que fue eso... Pa' mi me traumé a partir de ese día... Que toqué el Revolante... Y dije... Vos... Yo no puedo tocar nunca más... Pero nunca habías tocado el Revolante... Literalmente... No... En un toque... Fue la primera vez... No... Ni en un toque... Ni en ningún lado... Claro... Nunca he tocado un Revolante... Hizo el pique... De hecho... Agraste un palo solo... No sabés que era con todos... Hizo el pique... Claro... Hizo... Pensó que era... Claro... Pero era un chico... Hizo el pique... Hizo el pique de la presentación... Y pensamos que se le habían caído los palos... No... Decíamos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chiquito... Bueno... A lo que voy... ¿Qué pasó? Me hiciste... ¿Cómo me hiciste acordar de eso? A lo que voy... Es que el 2021... Vengo hecho un toro... Se viene... No, no... La apuesta que... La apuesta que... Que para mí está buenísima lo que dice el Facu... Es que... Una... Como una meta... No a nivel espectáculo... No a nivel espectáculo... Pero una próxima meta es decir... Vos... Vamos a tocar tal canción... Tal y vamos a cambiar... ¿No? Y que no digo que sea lo mismo... Pero que pase... Así... Desapercibido... Y ta... Vamos... Quiero ser realista... El Kami toca los instrumentos... Toca los tres... Perfecto... Toca el reblante... Que toca muy bien... Pero después toca el bombo... Y toca el... Toca... Excelente también... Es un muy buen... Profesor... El Facu... Por ejemplo... El Facu... Toca la bombeta... Es el mejor... Es el mejor... No hay otro bombista... Que toque mejor que el Facu... Posta... Yo es lo que pienso... Y este... Después... Toca los platos muy bien... Aunque se cansa mucho... Porque... Pesaba el plato... Claro... No me cuidas... Y después toca muy bien... Si... Le falta un poquito... Si... Bueno... Toca muy bien el reblante... Si... Pero que... Que le pasa... Toca con el jarvadiente... Tocas los palos... ¿Tocas despacito? Tocas suavecito... Digo... Así... Bajito... Tocan con un muy buen ritmo... Swing... Cosa... Pero... Amplificado... Le falta un poco de volumen... Yo lo miré y digo... Nego... Me tengo amplificado... Bajale la mano... Le digo... Estás tocando con dos escarvadientes... Se ríe hasta el día de hoy... Pero más allá de eso... El famo también puede tocar este instrumento... Yo toco los platos... Media campana... Toco la bombeta... Muy bien... Si... Muy bien... El bombo medio lope... Vos le pegás fuerte a la bombeta... Le pego fuerte a la bombeta... Y le pegás... Si... Cerrado... Y meto... Cerrado... Y seco... Bueno... Imaginate el reblante... Soy un desastre... Entonces una meta que me puse... Digo... Para el próximo carnaval... Tengo que por lo menos... Agarrar el reblante... Y tocar... Más o menos... Para chivear... Si... Para chivear... Entonces... Eso también... Para mi está buenísimo... Después nosotros nos dimos cuenta... De que la mejor combinación... Que tenemos nosotros tres... Es la que tenemos nosotros... O sea... Cami tocando el reo... Yo tocando los platos... Y el famo tocando el bombo... Esa es la mejor combinación... Que tenemos... Si... Pero... Y la segunda... Allá... A lo lejos... Entonces... Tampoco es como... No... Para mi no está bueno... Cambiarnos de instrumento... Por eso... Porque si... Para decir vos... No cambiamos de instrumento... O para el goce nuestro... Porque a mi la verdad... A mi el instrumento que me gusta... Es el bombo... Los platos... O sea... No es que no me gusten... Me encantan... Pero el instrumento que me gustaría tocar... De verdad... Es el bombo... Y sin embargo... Yo sé que el bombo... Lo toca mejor el facu... Y que yo toco mejor los platos... Que él capaz... Entonces... Es como... También tener como la... 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 La surda y la rompe... ¿Para qué me voy a matar yo? No... Usted señor... Usted juega por la surda... Que yo juego por la derecha... Señor... Quiero saber si... Que ya lo sé... Pero quiero que... No sé... Charlar un poquito... Cortito aunque sea... De... De... Una hora y media... Vamos allá... De lo... De lo... De lo zarpado... De lo... De que si alguna vez... Cayeron... Que es la pregunta que le hice a todos los gurises... Si alguna vez... Cayeron en... 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 Lo lindo de... 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 De que encontremos un... De que encontremos nuestro... Nuestro espacio... En el sentido personal... ¿No? El rol que tiene cada uno... Yo descubrí que puedo cantar... De en esta cuerda... Que puedo actuar un poco... Que puedo escribir una cosita... Y... 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 Y a ustedes... Estoy seguro que les... Les hizo encontrarse... Desde... Desde escribir... Porque vos también escribiste... O de elegir canciones... O de... O de... Armar piques para la bata... O sea... O sea... Si alguna vez cayeron de... ¿Cómo nos... Nos está formando... Artísticamente... Claro, claro... El hecho de hacer una joda... O sea... Una gilada entre amigos... Y después... De los zarpados... Que se está generando... Que se genera... Entre nosotros... Entre los amigos y las amigas... Y con la gente que nos va a ver... O sea... ¿Ustedes son conscientes... De la magnitud que tiene... Yo creo que... Fundamentalmente no... Yo creo que... O sea... Principalmente no... Fundamentalmente no... Principalmente... Creo que no te das cuenta... Porque en realidad... Si te das cuenta... Pero es tan fuerte lo otro... O sea... El no darte cuenta... El juego... La diversión... El compartir... El compromiso... La vocación... No sé... Es tan fuerte lo otro... Que no... No te das cuenta... Pero sí... Tenés algunos destellos... Como por ejemplo... Cuando ayer... Ayer por ejemplo... El jueves... Que jugamos al fútbol... Con muchos de la barra de la Murga... Nos pusimos a hablar... De videos de la Murga... Que por ejemplo... Del video de los días sin memoria... Que tiene un montón de reproducciones... Es increíble... No... Que está en el ranking... Está en el puesto... No te quiero mentir... Pero menos de los... 20 capaz... Más escuchado de Uruguay... O sea... Las canciones... Más escuchado de Uruguay... En... Bueno... Un montón... En los días sin memoria... Ayer hablando con... Con Martín Bresolara... Tiene como 300 mil... Es un montón... Con Martín Bresolara... Que somos los que estamos... Con el tema de Spotify... Y eso... Este... Está en el... Está en el puesto... Esto es posta... Está en el puesto 31... Creo... De los 50 temas... Más escuchados... En Uruguay... Eso es... O sea... No de artistas uruguayos... Eso es... O sea... Hay un tema de Ariana Grande... Hay un tema de Justin Bieber... Ponerle... Hay un tema de... No sé... Claro... Lo que te imagines... Lo que te imagines... De los usuarios en Uruguay... Tal cual... Está ese tema... ¿Dónde? Y después por ejemplo... También... Hace poquito... Hace poquito... Ayer me trae... Y grabamos el video... Este que hablábamos hoy... Que nos juntamos en el parque... En el parque Rodó... Y simplemente... O sea... Nos pusimos a tocar... Y en un momento dijimos... Vamos a grabar una presenta... Y grabamos una presenta... Que imagínate... La tocamos un millón de veces... Sí... Por lo menos... Que es algo... Para nosotros es algo... Nada... Ya mecánico... Sí... Mecánico y simple... Natural ahí... Y también... Casó también la repercusión... Porque lo compartió un montón de gente... Lo compartió un montón de gente de Argentina... También... Viste... Y... 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 Toda esta jugada... De la tecnología... Y que todo se dispara... En cualquier momento... Lo compartía gente de España... Que nos habéis visto la gira allá... Sí... Lo compartía gente de Estados Unidos... Mucha gente... Lo compartió un montón de gente de acá... Y lo vio un montón de gente... Y simplemente... Fueron tres minutos... Que estábamos zapando... Tocando algo... Que ya lo tocábamos... Viste... Que le tocan de ojos cerrados... Entonces... Sí... Es lo que te digo... O sea... Principalmente... Yo por lo menos... No me doy cuenta... De la trascendencia... Y de todo... Después sí... Charlando... Que se yo... Entre nosotros... Pa... Viste tal cosa... Pero al toque... Se fuma eso... Viste... Volumen 2... Tira así después de cámara... Pero no hay cámara... ¿Viste? ¿Vos? ¿Viste? Sí... Nada... No... Yo... Para mí es algo... Natural... En el sentido... Porque vos... Perdóname... Porque vos... A Pint te tocó... Este... Salir en otros murgas... En otros conjuntos... Claro... Yo por ejemplo... Nunca salí en otros murgas... Que no se... Quiero marcar... Quiero marcar esa diferencia... También con el Loli... Porque vos tenés... Vos tenés otras... Otras... No estoy poniendo... En un grado de valor... Si no los tocadores... Si has tocó con más tocadores... Perdón... Ya no sé a dónde estábamos yendo... Pero... Sí... La pregunta... Pienso que... Para mí es súper natural... O sea... Amo la murga... Creo que... Más allá de lo artístico... Que decías vos... Nada... Me ha forjado... Y nos forja como personas... ¿No? O sea... Estamos en esa... ¿No? Estamos yendo ahí al Capitol... Nos quedamos... Compartimos... Ensayamos meses... Nos vamos... Tenemos la suerte de poder viajar... Y claro... Estamos viviendo... Esa vida... ¿No? Estamos en un momento único... Yo... Me puedo dar cuenta de eso... ¿No? O sea... Digo... Vos qué zarpado... ¿No? Yo tipo... Que siempre miré de abajo... Estoy del otro lado ahora... Son protagonista... Claro... Y... 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 Y después... Más nada que eso... ¿No? Como... Súper agradecido siempre... Y siempre le digo a los gurises... Que también me pasa que... Tengo ganas de tocar con ellos... Toda la vida... Yo... ¿Me entiendes? He salido en otros lugares... Y ha estado increíble... Es parte de lo que soy... Tipo... Siempre agradecido... Obvio... Pero... Lo dijo... Lo dijo... Sí... Pero... No es solo lo que está colocado... Estoy en mi lugar con ellos... Hoy quiero seguir a pleno... Y... Para mí es súper natural... O sea... Va a ser natural siempre... ¿No? Pero tal... Después te pasas a pensar... Vos... Tocás esto en todos los barrios... Para... Para el país... Amigo... Mirá que tocamos... Estás zarpado... Llevamos la... La murga... No... Y para mí lo... Muchos países... Para mí lo... Eso es increíble... Es increíble... Es increíble... Entonces... Te pasas a contar... Y capaz que tenés más... No sé... De 200 murgas... Un montón... Y... Y nosotros estamos jugando... En el calcio... Claro... Estamos jugando en la Premier... No sé... En el sentido... Estamos jugando semi... Y como te digo una cosa... Te digo la otra... No por nosotros... Si no porque estamos... No... Y a la vez... Como te digo una cosa... Te digo la otra... Tampoco somos... Los rollistones... Estás tocando murgas... No es que estás tocando... Entonces... Es como... Como buscar... El equilibrio... El equilibrio... Entre... Saber... De que lo que estás haciendo... O por lo menos... Lo que estamos haciendo ahora... Para mí... Con la trasnochada... Es algo que... Que seguro... Va a perdurar en el tiempo... Eso lo tengo... Re claro... Y que el día... Cuando se termine la murga... Porque algún día se va a terminar... Va a ser recontra zarpado... Este... Como te digo... Eso también te digo... Es que... Es un juego... También... Estamos... Nos estamos divirtiendo... Estamos... Chisbeando... Estamos tocando... Cantando... Es buscar el equilibrio... Entre esas dos cosas... Viste... ¿Vos anero? La pregunta es... No... Me repite la pregunta... Estaba jugando mucha manía... No... Vos igual... Vos igual... Este... Me conecto... Estás zarpado... Estás zarpado... Lo que... Lo de vos en especial... Porque... No es por repetir... Que sos más chico... Pero es real... Sos el más chico... Sos el más chico del grupo... Y... Claro... Nos estás inyectando la juventud... No... Y que... Fuera de joda... Este... Más allá de que vos siempre estuviste en la vuelta... Y estabas con los patos... Y las promesas... Y tu viejo... Y el... Yo qué sé... Tu leque... Y todas las mudas... Que el ruso estuvo ahí... Metiendo la mano en la lata... Este... Yo ando se la subo... No... Pero lo que voy... O sea... Esta es como tu... Tu primer gran experiencia... En carnaval... Y... Y es bravo... No quiero otra... No... Pero lo que voy... Debe ser bravo también... Este... A nivel de que... De que la vara está... Porque ponele... Nosotros ya... Vos... Rodri... Vos... Jami... Y yo... Salimos en otros lados... Nos tocó ganar en otros lados... Perder en otros lados... Cosos... Y es como que... Está... Es otro proceso más... Pero está... Después de esto... Yo no sé si... También a la murga... Voy a tener cuarenta y pico años... Voy a andar... Y voy a... No sé... Capaz que ni siquiera... Pero o sea... Yo sé... O a mí me encantaría... Haber tenido tu edad... Y vivir todo esto... Ponerle... ¿Entendés? De los veintiuno... Y a quién no... Pero... Y tengo treinta... O sea... Tengo diez años más... Tampoco... Tampoco soy un viejo de sesenta... Pero... Parecer... Pero vos... Como... Como... Como ves eso... El tipo... Vos... La magnitud que tiene la murga... Y lo que... Es tremendo... A mí me pasan los días del teatro... Como que los días del teatro... Caigo la verdad... Viste... Porque está maquillando cosas... Y que hay gente que... Capaz que no conocés... Y dice... Vos... Vamos... Es hoy... Viste... Como... Vos... Estás representando a... No sé... No sé cuántos mil hinchadas de la murga... Pero mucha gente... De verdad... Es un viaje... Tipo... Como que... No cargaste nada... Pero como... Vos... Pila de gente... Estás representando a mucha gente... De verdad... Porque tiene mucha hinchada de la murga... Y el teatro va... Y dice... Vos... Es hoy... Hay que romperla... Vos... 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 Es hoy... Vos... Muchas gracias por... Entonces... Vos... Esto es increíble... Vos... Puedes ver... ¿Nunca te jugó... Tipo una presión... O una... Una comida de esa... ¿Tipo día de teatro decís vos? Sí... Ponele... No... No sé... No... Capaz que sí... El día de teatro... Capaz que no son neblos... Tipo... No... Pero en el sentido de que... De que... Para mí en ese lado de... De representar a la gente... Para mí no... No... Para mí es divino... Está divino... Pero... Pero es eso... Es como que lo está... Es como si estuviera saliendo en la zapata... Todavía en la promesa... Claro... Sí... Sí... Yo sé... Como la presión no está... No sé... Lo que me gusta es eso... Sin de merecer la zapata... El lugar que estoy... Está salpado... Eso tipo... Lo re valoro... Tipo... Me encanta... Tipo... Tengo una mura que... Tiene pila de gente atrás... Y que no subimos nosotros solos... Sube el Iván... Sube el Jano... Sube todo eso... Que... Está contigo... Eso... Está... Es más... Es una mura... Que no son... No son solo 17... Es tipo... Eso está salpado... 19 ahora... 19... Acá somos más... Vos... Este... Vamos nosotros... De más vos... Este... Para cerrar... Este... Nada... Agradecerles... Este... A vos... A Tito... Y Loli... Que nos abren las puertas... Eso te quería decir... Fundamentalmente... Agradecerle... Al... 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 A Rodolfo... A mi hermano... Un amigo... Y a la oficina... Que nos prestó la oficina... Este... Estamos acá... Con la estufa prendida... Yo le quiero decir... A la gente... Que... Todo cortadito... Nos escucha mucha gente... Argentina... También... España... Eso... La cantidad de instrumentos... Que hay en esta casa... Es increíble... Hay... No... Pero... Contá cuando llegaste... Ah... Que te pasó en el Uber... Me... Me... Vengo con... Vengo con... En el auto... Con mi chica... Este... Este... Y... Y... No... Y... 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 No sabía el número de puerta... Porque... Vos te movaste hace poco... Yo no había venido todavía... Acá... Y me bajo del auto... Y digo... Estás en esta cuadra... Pero no sé... Y siento... Tu paracum... Tu paracum... Suelan los... Escucho tambores... Pero... Pero... Olvídate... Andá tranquila que es acá... Estaban... Tu paracum... Tu paracum... Tu paracum... Tu paracum... Lo llamo... Para que me abran la puerta... Ninguém... Nadie... Toco el timbre... Habían seis timbres... Digo... No voy a empezar a tocar cualquier timbre... No sé... En la casa... Toco en la casa de Don Ramón... Tu paracum... Tu paracum... Y... Y... Me ponen la ventanita... Estaban... El Facu... El Tato... Y el Rodrí... Pa... 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 En la cocina... Bajándole la mano... Porque se estuvieran... Y el Rodríguez... Y el Rodríguez... Pa... Pa... Y golpeó la ventanita... Me dio una cosa a cortar... Y con el hombre con el notificado... Y me dio una cosa... Estaba acompañado... Me dio una cosa a cortar el momento... Pero... Pero no... Este... Agradecer por abrirnos las puertas... Estamos pasando precioso... Y agradecer... Agradecerle a ustedes... Ulises... Porque... Porque nada... Estaba llamada... Este... Sé que... Vos Loli dijiste... Para que estaba... Que estaba bueno... Que tenían ganas de charlar... Yo ya lo había hablado también... Con Martín... Este... Que fue también... El que me dijo... Vos tenés que hablar con los tres... Este... Para mí estaba buenísimo... También... De hecho... Yo escuché la de... La que hiciste con Martín... Que estuvo buenísima... Todavía no escuché la de Juaco... Pero ya la había escuchado... Este... Y... Y... Y para mí también... Estaba buenísimo... Lo que... Lo que hacés vos... Lo que planteás... De bueno... De eso mismo... De charlar... Contar un poco también... De que... Cuando nos juntamos hoy... Dijimos... Bueno... ¿Qué hacemos Facu? ¿Tenés algunas preguntas? ¿O qué hacemos? Y dice... No... Vamos a charlar... Y abrimos el micrófono... Tomamos un vinito... Y conversamos... Y eso fue lo que... Lo que hicimos... Y celebro eso... Que estuvo de más... Que lindo... Porque creo que... Que nosotros... Yo si estoy capaz... Le voy a hacer... Yo no soy entrevistador... Yo si le voy a tener una charla... Con... Yo qué sé... Con Matt Damon... Me preparo... Y si... Con Julia Roberts... Claro... Con Julia Roberts... O bueno... Con Dustin Hoffman... Sería bravo conseguirlo... Yo no puedo encontrarlo... Porque es un hombre más... Más pro... A Matt Damon lo contás en cualquier... A Matt Damon lo contás en cualquier... A Matt Damon lo contás en cualquier... Cualquier taxi en Nueva York... Sí... Lo contás... Lo contás... Lo contás en la cara de todos lados... Pero ustedes los conozco... Son como mis hermanos... Y luego los conozco... Y sé... Y sé... Sé de qué hablar... Y de por dónde viene la mano... Y sé que cualquier charla... Porque todas las charlas que tenemos siempre... Son... Son... Son divinas... Son en la buena... Hablamos lindas cosas antes... Hemos hablado... Hemos hablado lindas cosas... Hablaremos después... Hablaremos después... Pero nada... Me quedo con un vinito más... Capaz que sí... No voy... Canté... No voy... No nada... Eso... Agradecerles... Los quiero mucho... Divino... Facu... También... Y no sé si quieren... Desarrollar... Es un señorito... Eso que... Tengo... No... Y después... Lo que quiero hacer... Sí... Es que quiero que... Que pasen los piques... Ustedes... De todos los que están haciendo... De si están... Con... Un taller... Alguna clase... O si van a arrancar con algo... Este... Bueno... Que... Alguna gente escucha... Así que... Si tienen algún pique para pasar... Me encantaría que lo... Que lo pasen... Para nada... Al correr un poco la voz... Bueno... Divino... Yo... Camilo Caballero... Doy clase de bata de Murga... Este... Pinta la... Online... Con toda esta situación... Este... Y la presencial es también ahora... A mitad de julio... ¿Verdad? Porque... Está lindo pasar un pesito... Y vivir... ¿No? Sí... Eso... Y nada... En esa... ¿Cómo se...? Por... En Instagram... Por... Camilo Caballero... Camilpercusión... Arroba gmail... Y... En todo el... Lootie Love... Me encanta... Yo Facundo Jiménez... Estoy en el clase de FIFA... Le puedo preguntar... Loli... ¿Qué tal? Ya... El alumno... Supremaestro... Ah... Pero te lo dije la vez... Está perfecto... La alumno... Yo no me quiero... Bueno... ¿Qué haces en 20? 8 se comió... Otro día... No... ¿Qué querés? Yo me quedé en el Play 1... Cuando le pegaba... De la mitad de la cancha... Le clavaba... No... Yo cuando se hizo... Muy realista... No pude... Claro... Una que primero... Yo doy clases de bajo... Estoy dando clases de bajo acá... En esta casa... Que es en la blanqueada... En la zona de la blanqueada... A dos cuadrillas del damaso... A dos cuadrillas del damaso... Sí... Estoy dando clases de bajo eléctrico... Y después también en breves... Mi amigo hermano... El Tato... Va a dar un taller de gandombe... De ensamble... De toque... Y de todo eso... Y de más... Ya en ahora... ¿Aca también? Acá también... Así que... Nos pueden escribir... ¿Qué sé yo? No sé... O al Instagram de cada uno... Mío... Rodrigo... O de Camilo... O de... El Tato... El mío... El Santiago García... 89 219... Ese también... El Tato... Este... Y nada... Eso... Estamos... Acá en ese plan... Me encanta vos... Vamos un plumitito... Un poco de percú... Estoy viendo... Te olvidadizo para las cosas... Su naturaleza no es normal... Ya les aviso... Esto no es una moda... Ni tampoco es una enfermedad... ¿Qué voy a hacer? No me puedo acordar... Del color de las rosas... De aquella prosa... Y del ruido del mar... Póngale más esmero... No le queda otra que recordar... No sé ni quién es el presidente... No me acuerdo cuándo hay que votar... Al fin y al cabo... Usted tiene suerte... También nos queremos olvidar... ¿Qué voy a hacer? No me puedo acordar... Sé que me llamo Claudio... El amor al prócer de nuestro Uruguay... Esto es mucho más grave... De lo que pudimos imaginar... Que hay de su escuela... Piense en su cuadro... Si lloro algún día... Por amor... Ya no me suenan las melodías... Tanta búsqueda me saturó... No quiere aparecer... Si no tiene memoria... No habrá una historia... Que se pueda contar... Yo busco mi camino... Para encontrarse en algún lugar... ¡Me acordé! Se me perdió la lamparita... Marina, sí... Como me bajó...